Buenas noches. ¿Alguno de ustedes conoce el timo del ascensor? Ojo, porque es un timo que se expande en España. Les voy a poner solo un ejemplo. El que tiene lugar en Oviedo, en Gijón, discúlpenme, son 50 vecinos quienes están sufriendo una verdadera pesadilla. Fíjense, ellos pagaron hasta 8.000 euros, cada uno, por las sobras, de un ascensor que nunca llegó. Hoy les contamos el vídeo del triple crimen de Granada. Tremendo, brutal, el asesino. Una sangre fría, como se ha visto en poquísimas ocasiones. Y unos perros que reconocen al asesino. Grabaciones de vídeo muy impactantes han ayudado a la Guardia Civil a descubrir al hombre que entró disfrazado en el chalé familiar de Las Gavias, una localidad, como les decía anteriormente, de Granada. Bueno, una vez allí asesinó con una lanza a su hermana, que estaba embarazada y también mató a su sobrino de tres años. Tremendo. Tres en magrebíes, en patinete. Nada de en coche, en marcha, con uno al volante. Tres magrebíes, que por cierto ya les contaré el número de delitos que llevan cometidos y en la calle tomando chocolate con churros, tres magrebíes, en patinete, intentan atracar un banco mediante la célebre rima técnica del Butrón. Fueron sorprendidos dentro del banco por la propia directora de la sucursal. Los tres intentaron huir en patinetes eléctricos, pero uno de ellos fue detenido por la policía. La banda de ladrones habían aprovechado el fin de semana para entrar en el local contiguo al banco, que era un antiguo bar que estaba cerrado, fíjense qué cosas tiene la vida, estaba cerrado por un atraco. Y detienen a la banda del primo del Rafita, todo queda en casa. Más de 23 asaltos a bares y también a centros recreativos. Les recuerdo, por si acaso lo han olvidado, es difícil. Desde luego el Rafita es conocido y reconocido por participar en el secuestro, tortura y asesinato de la joven madrileña Sandra Palo en un lejano año 2003. Lo recuerdan, verdad, a los cuatro detenidos se le imputan la nada despreciable cantidad de 23 robos con fuerza a bares y diferentes establecimientos en Madrid. Caso Eleazán García, el forense, ratifica ante la jueza que este muchacho murió por causas violentas. Policías implicados en este asunto terrible. Supongo que lo recuerdan, pero bueno, les vamos a dar todo lujo de detalles. La familia del joven fallecido en 2019 sigue luchando por conseguir justicia. El joven, con una discapacidad del 75%, falleció el 8 de septiembre del mencionado año del 2019 en el estadio del Molinón tras ser reducido por miembros de la seguridad del campo. La familia ha conseguido que se reabra el caso cuatro años después y ahora un forense ha ratificado ante la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Gijón que se trató de una muerte violenta. La criminalidad, señoras y señores, está en el Zan España. La verdad es que contar esto en este programa es casi como no aportar nada, pero les voy a dar los datos recientes. El caso es que esta noticia, este suceso va más allá. Les quiero trasladar lo que algunos policías que han estado colaborando en este programa ya nos han dicho que se está exigiendo, que se está pidiendo a interior refuerzos, recursos técnicos y recursos humanos. La criminalidad sube, pero también los delitos contra la propia policía de igual manera. El último balance de criminalidad en España del Ministerio del Interior pues realmente arroja datos preocupantes que a ustedes y a nosotros, pues claro, no nos extrañan porque dominamos la crónica de sucesos al dedillo. El sindicato policial SUP en un comunicado exige, y se lo hace a Marlaska, medidas urgentes por parte de interior ante la falta de material de defensa para los agentes que en muchas ocasiones textualmente se sienten desvalidos. Venga, que esta es, créanme francamente, divertido. Es un suceso, ningún suceso tiene gracia, pero bueno, de vez en cuando alguno nos mueve, nos arranca una sonrisa. Verán ustedes. El suceso ha ocurrido en Benalmádena. Un señor, un hombre, secuestra un taxi. ¿Para qué? Lo hace a punta de pistola y le pide que le lleven a una comisaría. ¿Para qué? Porque se quiere cargar a los dos policías que se le han llevado el coche. Esto es como se lo cuento, que la realidad, créanme, supera la ficción. Este hombre secuestra y pide al pobre taxista, que por cierto, ya les adelanto, luego se lo voy a contar en detalle, que el taxista yo creo que se lo toma un poco a chufla, porque hasta le recordaba al secuestrador, que hombre, que estamos en Navidad, que se acordara, por favor, de la familia, de la policía. Bueno, bromas aparte, el hombre pide al taxista a punta de pistola que le lleve a comisaría para matar a los policías que se han llevado su coche mal aparcado con la grúa. Tremendo, ¿verdad? El secuestrador de 70 años, pues claro, ha sido detenido por amenazas, resistencia y atentado a la autoridad. Bueno, hay que reconocer que cuando la grúa se lleva el coche nos cogemos un enfado mayúsculo, pero la verdad es que nunca se me había ocurrido pensar que la cosa podía llegar al extremo de querer matar a la policía que se ha llevado el coche y muchísimo menos secuestrando a un taxi tremendo. Les contábamos, ¿verdad? Ayer el atraco a un restaurante hiperfamoso en Madrid, hiperfamoso porque normalmente van famosos además políticos, artistas, deportistas, la florinata. Bueno, la cosa es que como bien saben, si estaban ayer en el programa, bueno, sufrieron un atraco, ahora resulta que parece que está claro que el robo se ha practicado desde dentro. Verán ustedes, los testigos del asalto han reconocido a uno de los encapuchados que participaban en el atraco. Bueno, les hablo del restaurante Filandón, que de pronto, como ayer nos entregamos en cuerpo y alma este suceso, había olvidado recordárselo. El restaurante Filandón, bueno, pues a uno de los encapuchados parece ser que le han reconocido. Dicen que a pesar de estar encapuchados pudieron ver su mirada y reconocer los ojos durante el atraco. Bien, esa mirada, que ayer ya intuíamos algo, pertenece a un extrabajador temporal del restaurante, ojo aquí, con conocimientos suficientes de la rutina de pagos en metálico del local a los proveedores. Voy a recordarle a todos ustedes que este atraco a punta de pistola tuvo lugar de buena mañana, eso de las nueve aproximadamente, que era además cuando se estaban recibiendo a proveedores y demás. Es decir, que tiene todo el sentido. Bueno, esto y muchísimo más aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! Bueno, de la cantidad de cosas que nos vamos a enterar hoy aquí en La Huella del Crimen porque han pasado solo un par de, bueno, que digo yo, un par de minutos, un minuto y uno de los invitados ya me estaba contando cosas del último caso. ¡Guau! Fernando Fanego, él es abogado especializado en responsabilidad civil, RC. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues un placer aquí, como siempre. Bien, bienvenido. Con tus televidentes y con tus seguidores. Muchas gracias, que son los tuyos, como bien sabes. Y, bueno, hoy estoy rodeada de abogados, que, bueno, es estupendo, se ponga un abogado en su vida. Yo pongo dos a falta de uno. Otra persona muy querida en este programa, Alberto Martín. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, buenas noches, María José. Buenas noches a todos. Él es abogado especializado en penal y familia, más, ya saben, nutrido grupo de colaboradores con los que vamos a ir contactando a lo largo del programa. Pues vamos a empezar por el principio. Y, además, quiero contar a todos los telespectadores que hoy el primer suceso del ascensor es un cebo, que decimos en la comunicación, en periodismo. Esto quiere decir que les estamos preparando para mañana, como todos los jueves, un programa especial. Programa especial sobre timos y estafas en España. Ojo que terminamos el programa con un vídeo sobre estafas y timos con la lotería de Navidad. Solo digo esto. Esto será mañana. Les ha pasado a 50 vecinos de Gijón, que a mí muchas cuentas no me salen. Porque si dicen que han tenido que pagar 8.000 euros cada uno por unas obras y el ascensor no ha llegado nunca... Hombre, lo normal es que cuando se constituye una comunidad de vecinos, lo primero que se hace, digo, el presidente de la comunidad es pedir varios presupuestos a distintas empresas cuando se quiera cometer cualquier tipo de obra en la finca. Es una empresa ficticia. Ahora les daré yo más datos. No deja de ser una estafa. 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 No dejaría muchos que no pagarían. Claro. Porque claro, ese número de vecinos por ese dinero son 400.000 euros. Un ascensor vale esto. Eso supone más o menos como 10 ascensores. Teniendo en cuenta... No estoy al tanto de cuánto vale el ascensor al kilo, pero sí que es una cantidad muy desorbitada, yo creo que para ese tipo de... Pero yo creo que el presidente... Tiraron por lo alto a ver qué es lo que recaudaban. De otra forma, a mí me encantaría hablar con el presidente de esa comunidad. Que le ibas a decir cuatro cosas. Hombre, por favor, Fernando, encima de la situación, ustedes se imaginan que ponen dinero entre todos, le estiman porque naturalmente en cuanto que cogieron el dinero, pues naturalmente coge el dinero y corre, ¿no? Ni llamadas, ni atención, ni dinero, ni tampoco el ascensor de marras. Bueno, parece una broma, pero la policía nos ha contado que este tipo, que este timo del ascensor es peligroso porque se está extendiendo por España y porque, imagínense, por favor, qué hacen en la comunidad sin dinero y sin ascensor. Claro, pero efectivamente los vecinos normalmente se fían de lo que el presidente y el administrador les deben informar, que es quién tiene que tomar las precauciones. Yo entiendo que en este caso probablemente se le pueda pedir responsabilidad al administrador que no tomó las precauciones de verificar que era una empresa existente, una empresa solvente, una empresa homologada y una empresa que contaba con un mínimo de garantías, ¿no? Aparte de que un presupuesto de esa naturaleza es una auténtica barbaridad. Pero ya sabes que siempre hay mucha sospecha de que se puedan, a determinados profesionales, convencerles de que este o aquel presupuesto es bueno y es conveniente. Lo que sí está claro es que estas personas tienen que dar la cara, tienen que explicar qué es lo que ha pasado, los representantes de la comunidad me refiero. Porque los vecinos que pagaron, que no serían todos, ni quizás serían muchos, pero los que hayan pagado, que son los auténticamente estafados, se han dejado un dineral. Porque además estas obras, este tipo de inversiones, luego tienen subvenciones oficiales. Sí. Normalmente. Exacto. Tienen del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, si hay personas mayores de 70 años o si hay personas que tienen discapacidad, suelen tener una subvención muy alta, o sea, del 80 al 90%, que luego se recupera gran parte de la inversión. De manera que, o sea, es un dinero un poco de ida y vuelta. Y eso es lo que se supone que les dirían a los vecinos para que pagaran de esa forma tan alegre. Es una barbaridad. Yo no lo veo tan claro, porque, a ver, normalmente cuando tú gestionas, yo no he sido nunca administrador de fincas, pero cuando tú gestionas la administración de cualquier tipo de finca, sea grande o sea pequeña, antes de constituir en un gasto a todos los vecinos, es decir, lo primero que haces es pedir varios presupuestos. No es la única comunidad, naturalmente, si solamente fuera una lo hubiera traído este caso, porque sería anecdótico. Insisto que la policía está alertando sobre este timo que se está extendiendo. Por cierto, y al hilo de las palabras de Alberto, estos pobres vecinos ahora tienen que pedir un crédito al banco para intentar tener un ascensor. Sí, efectivamente. Tener un ascensor de verdad. Bueno, como les decía, les hago un guiño porque este primer tema era para hacerme venir bien, que mañana tendremos ocho estafas, ocho timos que además les pueden afectar, así que mejor prevenir que curar y terminaremos con un vídeo muy completo sobre estafas y timos con la lotería de Navidad. Esto será mañana en nuestro especial. Se lo contaba nuestro segundo asunto. El segundo suceso tiene que ver con un crimen terrible. Sucedió en Granada. En medio de todo esto aparecen una pequeña manada de perros que naturalmente conocen, identifican al criminal. Son unas grabaciones muy desagradables, por cierto, brutales, diría yo. Ayudan a la policía finalmente a dar con el asesino. Les voy a poner en situación, tanto a ustedes como a nuestros contertulios. Las cámaras graban al asesino entrando tranquilo, poco después del amanecer en un chalet de las Gavias, como les he comentado al inicio del programa en Granada, vestido con chándal y con guantes negros. Mide algo más de metro ochenta y lleva la cabeza y la cara ocultas tras una gorra y una mascarilla contra el COVID. Cuando traspasa la verja, los perros pastores belgas que protegen la vivienda le saludan como si le conocieran. Uno de ellos incluso coge un objeto con la boca y se lo lleva para invitarle a jugar con él. Ninguno de los perros se inquieta ante la llegada del hombre, ni lo ataca, a pesar de que éste lleva una enorme puntiaguda lanza de hierro en la mano. Ojo, subrayo la puntiaguda lanza de hierro en la mano, no lo olviden, por favor. Porque después entra en la casa con una llave y arrastra a la dueña, Rosario, de treinta y ocho años, hasta la habitación donde duerme su hijo, de tres años. Sin mediar palabra, mata al niño. Luego el asesino golpea a Rosario y le clava la barra a ella, que está embarazada de ocho meses. Antes de irse, intenta quemar los cadáveres y la casa sin éxito. Era su hermana. Qué barbaridad. Yo es que no tengo palabras, o sea... Pero de todas maneras, los animales que dicen la verdad y ponen de manifiesto en este caso que era una persona de confianza, era una persona que conocían y era una persona con la que querían jugar. Nunca pensaban lógicamente, porque los animales no tienen ese fondo más malvado que las intenciones eran otras. Naturalmente, estaban a lo mejor para proteger y para avisar a los dueños. Esto ocurre en las casas de campo, ¿no? De extraños. Claro, que por lo menos gladran y tal. Pero claro, en este caso, es que encima querían jugar los pobres. Es que era el hermano de la víctima. Eso es. Era una evidencia que el animal, como bien decía Alberto, mi compañero, que el animal no suele transmitir ningún tipo, sino que ser lo que es un animal. Con lo cual, le reconoció rápidamente o reconoció rápidamente que una persona afina esa finca, afina esa familia o afina esa... Y de hecho, la había adiestrado. Es decir, la había estado... Efectivamente, la había adiestrado. Tremendo, tremendo. Decía anteriormente que la realidad supera la ficción. Madre mía. Vamos a por más información, a por más detalles, a por más análisis. Con Erick Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches, María José y a los demás contertulios. Muy buenas noches. Bueno, hemos dado casi titulares de cómo se sucedieron los hechos. Sabemos el grueso de la noticia, pero a través de ti, de tu análisis, vamos a conocer más detalles de este suceso tan terrible. Así es. De hecho, ha conmocionado a Granada este suceso tan trágico y realmente siniestro. Porque bien no estáis apuntando que además el asesino es alguien de su familia, de la víctima, de su hermana, nada más y nada menos. Motivado, dicen las fuentes policiales, sobre todo por una relación que estaba yendo a peor entre ellos y que se debía básicamente por un lado a celos que tenía el hermano en cuanto a ella, porque le iban mejor las cosas, al parecer. Ella estaba casada con un piloto, ¿verdad? Exacto. Ahora ya está muerta, asesinada, en un asesinato tremendo. Él entró en esa finca, bueno, entró con una mascarilla también del COVID, en chándal, con guantes, con una indumentaria básicamente preparada y con sangre fría, sobre todo, para hacer algo así. Y también lo primero que hizo matar a su sobrino, pequeño de tres años y además hay que recordar que ella estaba embarazada. Ella estaba embarazada, nos dice Erick Encinas. Recordamos que efectivamente de ocho meses, creo recordar, ¿no? Claro, por eso que todavía es más trágico, ¿no? Este suceso por el hecho, por el doble asesinato en su caso, ¿no? Pero es que además de eso, el de su sobrino, ¿no? Es decir, es tremendo cómo tiene esa sangre fría para matar primero a su sobrino en esa habitación y las cámaras, lo que ha sido muy positivo en la investigación policial que han hecho muy buenos torcidos en la Guardia Civil, es que a través de las cámaras oyeron sonidos que han permitido identificar al delincuente, al asesino, al presunto delincuente, que ahora ya está en manos de la justicia, que es su hermano, que además, al poco después de cometer esos asesinatos, tuvo la sangre fría de irse a dormir tan tranquilamente a su casa con su familia e irse a almorzar al día siguiente. Chocolate con churros, concretamente. Es realmente tremendo, muy de psicópata, vamos, ¿no? Porque esa normalidad, esa sangre fría, sorprendente de alguien que además no tenía historial de haber asesinado antes, pero tenía esa sangre fría para hacer lo que hizo y esas cámaras lo que han permitido, ya digo, es captar eso y además ha sido muy importante el hecho de que la cámara como ha captado que uno de los perros, sobre todo, que había adiestrado este delincuente, precisamente lo reconoce, porque como sabéis, los animales precisamente no distinguen y saben quién es de la casa y lo conocían. De hecho, él había adiestrado a un perro de la casa, que tenían perros vigilantes. Por lo tanto, la policía ha utilizado estas dos pruebas, por decirlo de alguna manera, para dar rápidamente, en prácticamente dos días, con el asesino. Y además hay que recordar que también fue el marido del piloto quien alertó de eso siniestro que no estaba en el domicilio y que estaba viendo las cámaras y estaba oyendo los sonidos que eran tremendos. Sí, esta es una parte absolutamente sobrecogedora, Eric. Decíamos que el marido de Rosario es piloto, aquella noche no había dormido en casa, pero como tenían un sofisticado sistema de grabación, claro, es que además él alerta si no estoy equivocada a la policía. O sea, imagínense ustedes, por Dios bendito, que asisten a través de las videocámaras a lo que está pasando en esa casa a su familia y a su hijo. Es que no puedo creerlo. Así es. Y de hecho, como decía, también uno de los motivos que también ha sido, y también hay que resaltarlo aunque en menor importancia, pero también es importante y les ha servido a la policía ese hecho de que había una herencia de por medio porque se había muerto su padre, tanto de ellos, se había muerto el padre y había una herencia y al parecer el hermano no estaba de acuerdo con su parte. Era una herencia al 50% que hasta donde sé se iba a repartir pocos días después del suceso. Correcto, o sea, que esto demuestra que a veces, como sabemos, en los sucesos también las herencias desembocan en este tipo de tragedias también, en este tipo de siniestros totales y en este caso también han jugado un papel por parte del asesino que lo ha utilizado como aliciente para asesinar, pero en cualquier caso una sangre fría, como digo, gritos estremecedores, además con una barra, clavándosela a su hermana con una cueldad absoluta, ya digo, y chillando la hermana durante, no sé, como podemos imaginar, un asesinato tremendo. Erick Encinas, tengo el alma congelada. Muchísimas gracias como siempre por tu participación y aprovecho para desearte una muy feliz Navidad. Igualmente. Gracias, señores, la verdad es que sí, que sangre fría, que tremendo y que además tenga este psicópata que todavía se va a desayunar con su familia y ya no sé si toman chocolate con churros fuera o si compra los churros el chocolate y los lleva a casa. Bueno, en cualquier caso es terrible. La verdad es que llaman varias cosas la atención. Sí, Alberto. Por una parte la envergadura a pesar de la gorra y de los guantes y la cercanía y el conocimiento y ser una persona tan allegada yo no sé cómo pensó que podía tener posibilidades de no ser identificado. Pero luego nos llama la atención también el hecho del arma que... Una lanza, ¿no? Una lanza, es decir, una barra a modo de lanza, es decir, que no es un cuchillo ni es un hacha ni es una pistola. No sé cuál sería lo que tenía este hombre en la cabeza para llevar a cabo este crimen premeditado que está claro que será de los que se castigarán con la pena de prisión permanente revisable. Sí, es posible. Porque hay menores hay un niño de tres años con lo cual ya es suficiente más luego después yo creo que serán por menos dos penas porque ella estaba embarazada por lo tanto hay otra clarísima vulnerabilidad De ocho meses además creo que está embarazada la pobre... Es decir, la vulnerabilidad y la vulnerabilidad del feto lógicamente del nastiturus que llamamos nosotros del bebé que nacería pero también el de ella porque una mujer embarazada de ocho meses también tiene una extraordinaria vulnerabilidad Capacidad muy reducida No tenían capacidad de defensa de ningún tipo y luego porque sea una herencia pues es fácil o no está clara que la motivación generó un odio una animadversión por lo que sea a lo mejor le había vaciado la herencia le había mejorado le había dejado la legítima El móvil o sea la cuestión principal del crimen es el económico es decir no deja ser el económico y los celos y se iba a repartir al 50% o sea parecía bastante justo pero que no puede pensar sus padres se había quedado en el campo y la forma de representar ese odio esa inquina hacia su hermana la familia era porque se había quedado en el campo viviendo No ha habido en estos temas muchas veces se suele tratar como circunstancia atenuante el hecho del arrebato de la cuestión emocional la obcecación el trastorno pero una persona que se dirige con esa frialdad y que luego al día siguiente como tú has destacado en varias ocasiones se vaya tranquilamente a comer a la vida normal procura una impunidad etcétera pone de manifiesto que la premeditación y la frialdad es absoluta y que no hay ningún elemento emocional que le quita responsabilidad Bueno, terminamos terminamos con este asunto porque tenemos que hacer un alto en el camino pero ojo que les dejo un dato encima de la mesa que es tremendo naturalmente este hombre andaba muy consternado porque lógicamente un psicópata un actor de primera de primera magnitud estaba con ataques de ansiedad mi hermana mi sobrino pero escuchen por favor porque esta es muy buena le tomaron declaración pero bueno no sospecharon pero los investigadores decidieron revisar la declaración nuevamente de acuerdo se tiraba al suelo gemía respiraba fuerte de manera entrecortada bueno los investigadores deciden revistar esta declaración como les digo y se dieron cuenta de que los ruidos que el hermano de Rosario hacía al agitarse insisto que estaba bajo un pseudo ataque que de ansiedad hacía ruidos similares a los que hace un jabalí este aquí amigos eran idénticos a los que tenía grabados el asesino como un tenía algo con el jabalí que era un animal efectivamente bueno pobre jabalí no me hagas de comparaciones se los ruego vamos por favor hagamos hagamos este alto en el camino buenas recomendaciones pero la primera se la doy yo que vamos a cambiar de año y aquí no le interesa seguir sano y además estar súper guapo y súper joven como pues venga que se lo voy a decir yo las arrugas superficiales como saben la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico y gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es ni se muevan no tengo que decirlo ¿verdad? Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Chartres Everybody beij論 desrense y desrense estrense y desrense del saludo desrense y desrense junt�se de la Enseguida les vamos a contar un atraco en patinete, pero resulta que en este impas no hemos podido evitar, naturalmente aquí en el plato, hablar sobre este caso terrible que hemos analizado antes de este altito en el camino. Bueno, se acaban de incorporarse, tremendo asesinato de un hombre que asalta un chalet, asesina a una mujer embarazada de ocho meses, mata al hijo de esta mujer de tres años, resulta ser el hermano de esta mujer, como lo oyen, y el marido de esta mujer embarazada de ocho meses puede verlo todo a través de las cámaras, era piloto, no estaba en la casa. Bueno, resulta que hay un dato importante, además de que la policía al final pilla al asesino, al psicópata, ser que no debería haber nacido nunca, naturalmente, ¿por qué emitía sonidos como los del jabalí? Bueno, pues Alberto Martín tiene un dato más que me ha terminado de sobrecoger, o sea, esta noche no duermo. Cuéntanoslo, por favor, es que es tremendo al parecer. La víctima, bueno, hay dos víctimas, un niño de tres años que espero que cuando este pedazo bestia lo asesinó estuviera durmiendo el angelito, a la mujer a Rosario la arrastra hasta la habitación del niño para que vea cómo mata al hijo. Así es. Pero, Jesús, me has dado un dato que me ha, he querido, quiero que lo compartas con nuestros telespectadores, estoy horrorizada. La mujer balbuceaba alguna palabra que los investigadores no conseguían entender y estuvieran entrando para escucharla los guardias uno a uno para no estar contaminados con lo que los otros decían, a ver qué es lo que cada uno veía, lo que cada uno escuchaba, lo que cada uno sentía con esas palabras al final. Parece que todos coincidieron en que ella decía, Manuel, ¿por qué quieres matarme? Es decir, ella reconoció a su hermano. Eso es, que su hermano, que además había ido con su propio coche, cuestión que no es muy fácil de explicar. No. Es decir, que había una cámara, que luego los investigadores vieron que había una cámara que había visto tanto a la ida como a la vuelta, cuando había ido, me parece que era a Torre del Campo, en fin, al pueblo donde él luego había ido a recoger a su familia para irse a desayunar. Pero, sin embargo, cuando tuvieron el primer interrogatorio con él, se mostró tan afectado, tan llorando, y se tiró al suelo. O sea, de una forma, tuvieron que parar el interrogatorio. Por la ansiedad de él. Por la ansiedad por lo que estaba sufriendo. Pero, precisamente, esa situación y esa respiración que estaba grabada, ese sonido de su respiración tan acelerada, les llamó mucho la atención y también coincidía con lo que salía en la grabación de las cámaras de la casa. Es decir, ese sonido que asemejábamos al de un jabalí, ese sonido de la respiración tan fuerte como la de un animal, era la misma, la que tenía la policía, la que tenía la Guardia Civil, que la que habían escuchado en el vídeo. De manera que ese elemento, junto con lo que dijo la mujer, junto con la envergadura, junto con el hecho de que él había adiestrado a uno de los perros, porque también había sido adiestrador durante nueve meses de uno de los perros y por eso tenía la confianza, más el tema de la cámara de exterior que le vio llegar y volver, hicieron que le tomaran una segunda declaración. Que en la segunda declaración también hizo una escena tremenda. Aparentó un infarto, pero ya no le valía, porque ya el resto de circunstancias la Guardia Civil ya tenía la convicción de que él era el autor y solamente lo que pretendían, como pasa en otros muchos casos, ya lo saben, ya lo piensan, ya lo tienen interiorizado, lo que quieren es buscar las pruebas y así es cierto. Para ratificar que luego no haya problemas. Así es, así es. Pero vamos, una investigación, desde mi punto de vista, de libro, pulcra y muy profesional. Por parte de la policía y de la defensa. Tremendo, la verdad es que si cambiamos de tercio, mira que les contamos historias para no dormir, ¿verdad? Pues esta reconozco que me ha impactado especialmente. Siguiente asunto que les queremos contar son unos atracadores, unos delincuentes, tres concretamente magrebíes, para dar más datos, que en un patinete han intentado dar un golpe en un banco mediante Butrón. Los tres intentaron huir en patinetes eléctricos, pero uno de ellos fue detenido por la policía. Vamos a buscar más noticias con Julio de la Fuente. Bueno, más aspectos de esta noticia. Julio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, tremendo suena el chiste, ¿verdad? Que en un patinete, en patinetes eléctricos, se intente dar un golpe. Bueno, yo he dado el titular, seguro que podemos abundar muchísimo más contigo. Que conoces, además, perfectamente esta noticia. Sí, efectivamente, fue en el barrio de Valdebernardo, en la misma calle que lleva el nombre. Efectivamente, entraron tres individuos de nacionalidad supuestamente marroquí, porque es verdad que uno de los detenidos es de esta nacionalidad, con patinetes eléctricos en la mano y con pistolas. Las intimidaron a las personas que en ese primer momento estaban en el establecimiento, en la oficina bancaria, que era, en este caso, la directora del banco, a primera hora de la CaixaBank, a primera hora de la mañana. Y lo más sorprendente en este caso es que estuvieron estos tres ladrones toda la noche realizando un butrón desde un local anexo al que entraron, que estaba desocupado. Y curiosamente, Julio, permíteme, por favor, porque además venimos de un suceso tremendamente dramático y en este encuentro hasta ciertos aspectos cómicos. Este bar del cual tú nos estás hablando, a través del cual entraron, al parecer estaba cerrado por robo. No tenía constancia, la verdad. Yo he estado barajando alguna información y me ha llamado la atención. Sí, 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 pues efectivamente estaba desocupado. En cualquier caso estaba desocupado. Y es verdad que hubo unas personas en las puertas que vieron que algo raro estaba pasando cuando avisaron a la policía municipal que pasaba por allí en patrulla. También advirtieron que era raro, que hubiera una mochila sospechosa en el banco. Entonces llamaron a más refuerzos e intentaron entrar. Vieron a tres personas que amordazaron y maniataron, como os contaba, a la directora de la sucursal. Se llevaron una cantidad de dinero, que no lo saben decir, pero bueno, en torno a los 5.000 euros. Y salieron por el mismo local, como tú bien comentas, María José, por ese bar. Salieron por allí y encañonaron primero a la directora, que pudo escapar, y luego a los propios agentes que llegaron. De hecho, la policía municipal tuvo que realizar varios disparos al aire y los ladrones en patinete, montados en patinete, pudieron escapar. Los agentes, como no tienen patinetes, pues andando a la carrera intentaron localizarles. Uno de ellos, de los ladrones, pues se cayó. Tuvieron esa suerte en unas escaleras y le detuvieron. Se supone que sus compinches, pues lograron escapar con ese dinero y ahora se busca para lograrles apresar. En patinete, en patinete eléctrico. Quería pedirte, Julio, por favor, si podrías emplazarnos también para compartir con nuestros invitados otro caso que además tiene un protagonista terrible. Estoy hablando de la detención de la banda del primo del Rafita. Recordar a todos nuestros telespectadores que el Rafita es ese individuo que participó en el secuestro, en la tortura de una muchacha hace ya muchísimos años. Les hablo de Sandra Palo hace 20 años, efectivamente, en el año 2003. Bueno, pues esta banda del primo del Rafita les han detenido 23 delitos han cometido y los tíos de campo y playa. Sí, efectivamente. Hablamos de la banda del Lete, del tío del Rafita y del primo de este personaje, que como bien apuntado María José, pues fue detenido cuando era menor de edad, cuando tenía 15 años, por participar en el asesinato, en la quema del atropello del cuerpo de Sandra Palo, efectivamente, de esa joven con discapacidad. En la Plaza Elíptica de Madrid. Efectivamente, que tanto sorprendió a la ciudadanía madrileña. Efectivamente, esta banda había cometido esa veintena de asaltos a bares generalmente, a restaurantes, a locales de ocio, de varios puntos de Madrid, en los que no se llevaba gran cosa. Era más el estropicio que realizaban a las cristaleras, a las máquinas tragaperras, a las máquinas de tabaco, que pico en mano, pues destrozaban para llevarse cuatro perras y desvalijar lo que tenía el local. Solo se llevaban dinero en metálico. Y nada, les han atrapado en varios puntos del sur de Madrid esta banda, en dos operaciones a finales del mes de noviembre y a finales del mes de octubre, llamadas TASCA 1 y TASCA 2. Localizaron a todas estas ocho personas en total por 23 irígitos de este estilo. Veintitrés, que no es uno ni dos, Julio de la Fuente. Muchísimas gracias. Que tengas una muy, muy feliz Navidad. Igualmente felices. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, hemos encadenado estos dos asuntos que además están vinculados, tanto en un caso como en otro, otra vez estamos hablando de una reiteración continua. Estamos rodeados de delincuentes que no dejan de delinquir, pero que siguen en la calle. Y sobre todo la capacidad que tienen de la maniobra. Como abogados, no sé, ¿cómo analizáis esta circunstancia? Hombre, yo en lo personal, yo en la esfera profesional, yo la verdad es que, bueno, pues no te deja de estar, te deja atónito, bueno, pues que esa reincidencia, que como siempre digo, el carácter resocializador, ya que hay un penalista de reconocido prestigio que no lo puede decir. Veintitrés robos con fuerza. Disculpen que le ponga el apellido al delito. No tenemos que olvidar un poco, digo, sobre todo cuando haces la exégesis de nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en el Código Penal, pues el carácter resocializador que tiene nuestro código para tratar de que el que se salga un poco de madre, pues volverla a resocializar o volverla otra vez a dejar. Pero vamos, en estos casos es flagrante. Sobre todo lo que quería comentarte, María José, y sobre todo a los televidentes, es la capacidad que tiene esta banda, que no era muy numerosa, pero sí de organizarse de tal forma que hasta en un mismo día poder acometer cinco atracos, o sea, cinco robos en distintos sitios. Uno profesionales. Pero claro, yo desconozco, claro, lógicamente al no estar personal en los autos no se puede ver muchas de las cosas que se han librado y que se han investigado, ¿no? Pero la capacidad que tenían para en una misma noche atracar en cinco locales. Es que tienes que ir muy deprisa y ser muy certero. Sí, pero es muy habitual. Mira, estos crímenes, estos delitos son muy diferentes de los que hablábamos antes. Los otros son crímenes brutales que forman parte de la historia de la criminología de una sociedad. Pero no generan esa inseguridad. Porque sabes que esos criminales que matan, que el que ha matado a su hermana, a su sobrina, etc., son personas que probablemente solamente han cometido ese delito en su vida. Es un delito muy grave, probablemente va a ocupar muchas páginas y mucho espacio en los medios de comunicación, que se podrán hacer películas y escribir libros, pero no generan la inseguridad que generan estos delitos. Estos delitos de estos delincuentes de los que estamos hablando ahora son los que generan la inseguridad en la calle de cada día, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nosotros. Es decir, personas, jóvenes, que ante la impunidad que hay con un sistema de derecho muy garantista, saben que si son menores no van a entrar, si son mayores y el delito no es muy grave tampoco van a entrar, si entran tienen muchas posibilidades de salir, luego tienen las suspensiones de la condena, tienen muchos beneficios penitenciarios. Es decir, el sistema no es suficientemente punitivo. Eso lo sabemos. Entonces eso a ellos les da mucha tranquilidad. Se habla de 23, pero probablemente sean 100 o 100. Esos son los que se saben, pero ¿y los que no se saben? ¿Y los que no están, digamos, controlados o los que no están denunciados o los que no están investigados? O sea, date cuenta de que esta gente, que nosotros hemos conocido a nivel profesional, se organizan muy bien y a lo mejor un día o una noche o dos de la semana salen a hacer de sus fechorías y en un mes igual te han hecho 30, 40, 50. Que en algunas ocasiones les siguen o les persiguen o les controlan o les localizan, pero en la mayoría no saben quiénes son. Libran, libran. Libran, libran. Incluso cuando lo escogen, ellos también lo saben. Cuando lo escogen también libran bastante bien. Porque muchas veces es porque es un delito en grado de tentativa, porque no hay, digamos, lesiones a lo mejor contra las personas. En definitiva, son los delitos contra el patrimonio. Y los delitos contra el patrimonio no están demasiado castigados. Sinceramente. La Policía Nacional también les acusa de un delito de pertenencia a organización criminal y además ha atentado contra la seguridad vial, porque de estos cuatro individuos, tres utilizaban coches para cometer estos robos, estas fechorías, pero no tenían carnet de conducir. Y bueno, permítanme el chiste, supongo que el coche también era robado. En fin, vamos con otro asunto caso, Eleazán García. Otro de esos casos sucedió en el año 2019. La familia, afortunadamente, ha conseguido reabrir el caso y pide justicia. El forense ratifica ante la jueza que la muerte de este muchacho, ha apaleado en el Molinón, fue violenta. La familia sigue luchando por conseguir justicia. Les recuerdo que el joven, con una discapacidad del 75%, falleció un 8 de septiembre del año 2019, como les decía, en el estadio del Molinón, seguramente con este dato ustedes están recordando, tras ser reducido por miembros de la seguridad del campo. Insisto, 75% de discapacidad. La familia ha conseguido que se reabra el caso, fíjense, 19, 20, 21, 22, casi cuatro años después, y ahora un forense ratifica ante la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Gijón que se trató de una muerte violenta. Señoras, recuerdan este caso, Alberto Fernando, no ha pasado tanto tiempo, 2019, en cualquier caso anterior al COVID, porque yo no sé ustedes, para mí la vida es antes y después del COVID. Sucedió tal cosa, fue antes del COVID, después del COVID. Ya hay un antes y un después, es verdad. Hay un antes y un después, verdad. Claro, porque marcó una época muy concreta en nuestras vidas personales. Ya lo creo. El caso de este hombre a mí me llama la atención sobre todo porque, bueno, me imagino que el que esté llevando el caso, el compañero que esté llevando el caso, pues me imagino que se habrá o habrá pedido las pruebas necesarias para poder, de alguna forma, ver resarcido el daño producido en esta persona. Es decir, que tenía una, pues bueno, tenía una discapacidad bastante, bastante. Además, creo que en las imágenes se ve claramente que se puede observar que tiene unas, bueno, que se eleve en las facciones, pues que tiene, que evidentemente el chico no era muy normal. Ahora, la forma en la que... Normal sí era, lo que pasa es que tenía una discapacidad. No me refiero, Dios me libre. Como un ser humano era muy normal. Entiendemente. Pero, claro, claro que sí, entiendo perfectamente, Fernando. Nos pasa a cualquiera, además. Ahora hay que ser muy políticamente correcto en todo. Nos pasa a cualquiera. Y dejamos de ser uno mismo, al final dejamos de ser uno mismo. Pero el tema está en que yo creo que la violencia, en la que a lo mejor las fuerzas de, o sea, la seguridad que había en el estadio a la hora de, de alguna forma, reducirle, pues claro, provocó, claro, esas afecciones que tenía también, creo que cardíacas, a la hora de, pues claro, se juntó el hambre con las ganas de comer, como se suele decir, ¿no? Y ocurrió, pues la desgracia, que al final fallece el chico. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que motivó? ¿Qué motivó todo esto? ¿Qué motivó para que, por lo visto, salió del campo? ¿Del Molina? Sí, del campo de fútbol, ¿no? Y entonces volvió, creo que sin entrada, intentó volver a entrar y se saltó los tornos, o intentó saltarse la... O sea, él había estado, tenía su entrada comprada, pero el muchacho, pues salió y se le olvidó la entrada. Tenía un 75% de discapacidad intelectual. Es que eso es muy importante. Creo que es una cuestión a tener en cuenta. Por lo tanto, es una persona vulnerable. Y eran varios efectivos los que le redujeron, porque debía ser de un tamaño corpulento y demás. Tenía 30 años. Y bueno, y ahí es que, de todas formas, en un campo de fútbol hoy día, y sobre todo en esto de la cuestión de la violencia, está muy vigilado. En los campos de fútbol actualmente en España, están de ahí cámaras de seguridad por todos los lados. Y yo creo que las empresas de seguridad, ya no solo las fuerzas de orden público, sino las propias empresas que se dedican a la seguridad del campo, y cuando hay un espectáculo, pues saben cómo tiene un protocolo de actuación. En función de... No hace falta ser profesionales en todo momento. Sí, pero me imagino que ellos tienen una actuación, un protocolo, es decir, porque tú no puedes dejar que alguien acceda al campo sin ningún tipo de acreditación o demás. Siempre digo lo mismo, porque me repito más que la cebolla, pero sin haber visto los autos, pues hombre, yo no me puedo pronunciar, digo, salvo en lo que yo he leído, y lo que yo me he informado, y lo que me he enterado. Que a lo mejor ha habido un exceso de fuerza o de tal sobre, no lo sé, pero se junta. También que, por lo visto, tenía problemas físicos, es decir, aparte ya no solo de la discapacidad, sino... Porque tú consideras, o puede, naturalmente siempre con las reservas que hay que tomar, que podría haber sido que él se hubiera alterado y le hubiera provocado un fallo. Es que de hecho no murió en el campo de fútbol, murió en el hospital cuando se le traslada. Entonces, con lo cual, claro, entre que la persona era corpulenta, en que varios efectivos a la hora de reducirle, pues tuvieron que tomar a lo mejor determinado... Ahí es donde ya... Probablemente... Anda, que los guardias, los vigilantes de seguridad, yo no sé cómo pueden seguir viviendo. Ese es el quid de la cuestión. Mira, hay que ser profesionales para todo. Está claro que se empleó una fuerza excesiva. Y está claro que el chico, para allá en un momento en que no podía respirar, y estuvo convulsionando. Y además, yo creo que también está claro. Lo que ha hecho que se abra, que se reabra este caso que fue archivado en 2021... Es un informe, ¿verdad? Claro. Es precisamente que se dijo, no, es una etiología, una causa violenta. Y es una muerte que se podía haber evitado perfectamente. Entonces, medir lo que tienes que hacer, la fuerza, etcétera, etcétera. Tú no puedes matar a una persona porque haga algo aparentemente ilegal. Tienes que ver también un poco el nivel de peligrosidad, el perfil de la persona. Tienes que ser prudente y moderado. Pero en relación a lo que estás diciendo, también es verdad que cuando tú estás desarrollando un determinado puesto de seguridad, es muy difícil en determinadas situaciones evaluar todo ese tipo de... Para saber qué fuerza... En poco tiempo. Claro, en poco tiempo, qué fuerza emplear. Es decir, si es un energúmeno, si realmente es una persona que va armada o puede llevar algún tipo de dispositivo. Con lo cual, tienes que reaccionar en muy poquito instante. Sobre eso va a versar el juicio. Sí, sí, claro. Sobre justamente si... La aplicación de la... Si había elementos y señales suficientes para que ellos percibieran que era una situación muy peligrosa o para que percibieran simplemente que tenía una posible discapacidad o si emplearon una fuerza excesiva desde el primer momento con los ojos cerrados como si nada y pudiera ser una muerte imprudente. Pues desde aquí ojalá, ojalá se haga justicia. Solo 30 años y perdió la vida por olvidarse una entrada, salir del estadio y luego querer volver a entrar. Qué cosas tiene la vida. Vamos a hacer nuestro último alto en el camino. Buenas sugerencias, muy interesantes para todos ustedes. Permítanme que les hable de Staff Detox que es como decirles tranquilos. Hay que beber con moderación pero se entiende perfectamente que alguien se pueda tomar una copita de más. Una solo, ¿eh? Si ustedes están de fiesta con amigos, una noche larga con compañeros de trabajo, con su pareja, con su familia, pues qué sé yo. Y especialmente, ¿verdad? En estas fiestas, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final, al día siguiente, pues aparece una resaca terrible, se da el día por perdido Bueno, pues aquí llega Staff Detox. Efectivamente. Si has terminado cansado y con alguna copa de más, en exclusiva en Naturhaus, llega Staff Detox, que es el remedio que acaba con las resacas eternas del día siguiente. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox es la solución. Regresamos enseguida con el último tramo del programa. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para siete días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! A los telespectadores de este programa y aquí a la que suscribe decirles que la tasa de criminalidad en España ha subido alarmantemente. La verdad es que es como informarnos de poca cosa, ¿verdad? Porque conocemos día a día la crónica negra basada en rabiosa actualidad que es lo que hacemos cada día aquí de lunes a jueves en la huella del crimen. Pero permítanme, por favor, que les dé algunos datos. El último balance de criminalidad en España que ha publicado el Ministerio de Interior pues se lo decía a todos ustedes, arroja datos bastante preocupantes con la independencia que ustedes y nosotros pues ya lo estemos viendo cómo está el patio si me permiten la expresión, las cifras de agresiones a policías y aquí va el grueso de la noticia se han disparado y afectan también a delitos más graves como la agresión sexual, el homicidio, la riña tumultuaria o el tráfico de drogas. Así lo expresa el sindicato policial SUB en un comunicado en el que también exigen medidas urgentes por parte de Interior señor Marlaska ante la falta de material de defensa para los agentes que en muchas ocasiones se sienten desvalidos y yo he escuchado esta sensación de estar desvalidos en este programa porque ustedes saben verdad que tenemos a diferentes colaboradores estupendos como todos que pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado y yo he escuchado decir que se sientan desvalidos y que no y ustedes han escuchado decir que no hay medios técnicos que no hay medios humanos que empiezan que piden más efectivos señor Marlaska señor Marlaska toc toc y no recibe y no hay y no te contesta nadie es que es el problema es decir pero no con el señor Marlaska ya de antes es decir yo no sé por qué y es de las cosas que se tenía que vigilar y cuidar más igual que en otras muchas dependencias en otras muchas carteras en las que bueno pues que el presupuesto igual que en sanidad por supuesto que es importantísima y tal pero en justicia o en interior yo creo que es decir adoptar los medios adecuados para que las fuerzas del público puedan estar digo que son extraordinarias si lo decíamos afuera de micrófono María José es decir son de un nivel internacional y nacional que te quedas pasmado de lo profesional y de lo bueno que tenemos es decir pero claro no están muchas veces petrechados de las armas que son necesarias y de los efectivos que se está bajo mínimos y efectivos tú no puedes enviar y pasa una cosa parecida con el ejército tú no puedes crear un grupo una unidad de intervención inmediata y no darle las condiciones necesarias para ejercer su trabajo es decir ante una situación límite extrema de intervención es decir de que tenga que usar la fuerza es decir yo no sé cuánto vale una pistola de esas eléctrica porque la verdad es que no no me da pero bueno es que estamos tan escasos cuando el gobierno se está con perdón y ya no se entrará en política ni en entrar en ningún tipo de ideología es vergonzoso que se estén destinando partidas de cosas a las que seguramente serán necesarias pero no a una de las que son imperiosamente necesarias como es como es de dotar a las fuerzas de la seguridad de la seguridad es un clásico con perdón Alberto compañero pero es que me indigna que el señor presidente del gobierno haya contratado 600 efectivos o haya no contratado Dios me libre sino que se haya asignado para su seguridad 600 efectivos de la policía nacional cuando la policía nacional desde luego aparte de que me parece que trabajen muy bien para el presidente del gobierno del ejecutivo en España pero que estén bien pagados sobre todo que tengan un sueldo acorde con el trabajo y el mérito que hacen y otro que tengan las cosas adecuadas para poder ejercer su profesión es como si a ti y a mí nos dejaran sin códigos aunque es una utopía es una forma de hablar es decir que nos dejaran sin las armas para podernos defender en una vista sin poder llevar a cabo las pruebas claro entonces con lo cual dices bastante hacen bastante hacen y yo que he tenido ocasión por mi trabajo profesional en asuntos revivianos de la responsabilidad civil pues tocarte más de la policía y de la intervención de la policía que yo pues lo primero que les hago es darles la enhorabuena porque hayan llevado a cabo o no o hayan reducido a la persona o no pero han puesto más de la cuenta de la que tenían que poner además tiene que ver mucho con la eficacia porque lo que llevan jugándose la vida jugándose la vida desde luego y jugándose la eficacia también de su trabajo claro llevan mucho tiempo reclamando circunstancias que son propias de seguridad no solamente las famosas pistolas Tarser sino las cámaras corporales y los dispositivos de grabación unipersonal los bodicán que es muy importante que ya están en muchos países y ponen de manifiesto prácticamente unas pruebas ineludibles o inatacables porque ya se sabe lo que ha pasado dónde ha pasado y en qué término ha pasado es decir que supone una vigilancia también del delito del delincuente pero también supone una vigilancia de la actuación propia de la gente es decir no es lo que yo diga ni lo que yo me inventen en el atestado sino lo que se ve por lo tanto ese tipo de dispositivos y de elementos de grabación nos dicen lo que hay harán que los juicios sean rápidos que sean más fáciles que sean más sencillos que estén menos tiempo y que no haya tanta contradicción en cuanto a las versiones de una y las versiones de otra las cámaras son seguridad y son estabilidad y son fiabilidad y yo creo que esa inversión hay que hacerla los servicios públicos ya sean de salud o de educación pero también los de seguridad como los de justicia son prioritarios para un estado son elementos esenciales en un estado de derecho y por lo tanto si la policía no está bien dotada de medios y de infraestructura y no tiene el personal adecuado se desanimará no podrá hacer bien su labor o sea es un elemento además que yo creo que suma mucho es decir tenemos los medios nos apetece nos gusta es una realidad vocacional ¿qué ha pasado a nivel político? mi opinión es que se han aprovechado de que la entrega y la vocación de los profesionales de los grandes profesionales que tenemos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como la UCO como grandes unidades que hay de policía saben que se suple la falta de medios la falta de infraestructura la falta de personal con vocación con entrega y con dedicación pero no puede exigirsele siempre una actitud heroica a mí no sé si os acordáis el tema y yo creo que los televidentes se van a acordar hace relativamente poco el ejército y algo extensivo también porque no deja de ser también el ejército de las cosas más importantes que puede tener un país para sobre todo defender su soberanía las fuerzas armadas exactamente en el Iban un atentado que los pobres chavales que iban dentro del blindado no llevaban el chaleco porque no les había llegado María José es que es que es que es que es cambiamos de asunto sirva este suceso este caso que hemos querido traer a colación a la huella del crimen pues sirva como homenaje a todos esos hombres y mujeres que se juegan cada día su vida por la seguridad de todos nosotros señor Marlaska deje de hacer oídos sordos hombre sí por cierto alguna vez ha salido del trabajo o de una comida o de una cena o de vaya usted a saber qué y cuando ha llegado siente esa sensación tremenda que se le ha llevado el coche la grúa a mí esto siempre me produce como una tremenda sensación de orfandad sí no me pregunten por qué pero es te quedas la verdad es que fatal y luego claro cógete un taxi o lo que sea vete al depósito donde está el coche que es ese lugar espantoso en el que luego además pues tienes que pasar por caja bueno dicho esto nos ha pasado a todos ¿verdad? bueno el caso que les traigo sucede en Benalmádena la persona a la que le retiran el coche la grúa tiene 70 años y supongo que se enfadó pero bastante más que usted y yo porque él secuestró un taxi a punta de pistola y decidió decir que le llevarán a la comisaría más cercana porque tenía intención de pegar un tiro a los policías que le habían según él secuestrado su coche esto no es una broma sucede en Benalmádena aparentemente hasta donde yo sé si nuestros colaboradores dicen lo contrario pues era mayor información este hombre estaba en sus cabales pero ¿qué le pasó? la broma está en que el taxista que bien no lo tuvo que pasar porque oye que se te suba al taxi un tipo con una pistola que te secuestre y te diga lléveme a la policía más a la claro o sea entras lo primero que piensa el taxista lógicamente que le van a que le van a robar la recaudación pero es que es de choteo eh amigos entonces le dicen no no que me lleve usted una comisaría no sé si le da el nombre de la comisaría bueno señores brutal yo creo que lo que sí que asombra del asunto que estamos comentando es la frialdad y sobre todo la sangre fría del taxista que sabe de alguna forma encajar la situación en la que se está viendo tan sumamente delicada ¿no? el taxista tiene una mano izquierda brutal a llevar a una persona que está fuera de sí pues a cometer un delito y reconducir una situación super difícil o sea que con lo cual tiene su mérito al profesional del taxi que se vio envuelto y cuando le dice y cuando el taxista que imagínense ustedes el taxista conduciendo a punto de pistola y de pronto empieza hombre por Dios yo le recuerdo que esta esta policía que se ha llevado su coche también tiene familia tiene familia hombre que estamos en Navidad pues claro este caso como todos los que tratamos pues acaba de suceder que sangre fría que mano izquierda que inteligencia emocional la del taxista que oye a fin de cuentas hay un tipo que te está apuntando con una pistola desde luego resulta grotesco pero se dan esas situaciones probablemente en algún momento este hombre aunque fuera en un chispazo de un segundo pensó que esto debía llevarlo a cabo seguramente en el trayecto y por la intervención del taxista y con un poco de tiempo bajaría ese sufleo emocional y se daría cuenta de que lo que había dicho lo que había pensado era una auténtica barbaridad y que él no era un criminal ni era un asesino aunque le hubieran llevado el coche de la manera más injusta del mundo pero si hubiera habido más cercanía en el tiempo y más cercanía en el espacio y ese hombre cuando lo ve tiene una escopeta a mano podría haber pasado cualquier barbaridad y una mochila con más de 100 cartuchos de caza ¿saben ustedes cuánto qué recorrido hicieron? que no fue de una esquina a otra fueron 6 kilómetros bueno en coche pensarán que no es mucho pero en estas circunstancias en ese tiempo le dio también al taxista al profesional del taxi a avisar porque tienen un dispositivo los taxis que conectan directamente con la policía y tuvo la posibilidad de de alguna forma alertar de lo que de lo que venía encima si tienes 10 o 15 minutos que son esenciales para intentar reconducir una situación así o para una situación de riesgo así es como realmente se llevó a cabo pero pero ya la verdad es que habría que entrevistar o habría que de alguna forma al taxista decir que independientemente de preguntarle si le pagó al final la carrera o no que es lo de menos pero pero que cosas no no el taxista fue grabando los 6 kilómetros fue grabando los 6 kilómetros durante el trayecto hasta la comisaría y claro y sobre todo de decir pero bueno creo que era un señor mayor 70 años y no sé si estaba bien sus facultades físicas estaban bien o no pero yo creo que una persona que se toma la justicia de esta forma es decir a todos nos puede sentar mal que no sancione cuando una cualquier tipo de sanción de tráfico pues a la hora de estacionar mal o de nada pero de ahí a tomarte la justicia no está claro cuál es el delito ni es fácil tipificarlo perdón simplemente que haga un inciso se metió dijo pero no hizo nada un inciso importante estamos hablando dice Fernando lógicamente no sabemos si este hombre estaba en sus cabales yo decía que no tenemos datos de lo contrario ahora bien no sé si estaba en sus cabales o no ojo que este señor con 70 años iba con dos escopetas y con una mochila con 100 balas de caza te indica una cosa que licencia aparte en el arma tenía ahí voy ahí voy pero no es normal que le explique al taxista cuáles son sus intenciones pero con todo lujo de detalles sí porque hubiera dicho llévenme a la comisaría sin más con la cemeta cargada y a lo mejor el taxista hubiera pero no le dijo lo que iba a hacer y por qué motivo iba a hacerlo y que al taxista no le iba a pasar nada no se preocupe que usted no va dice me da igual le intentaba explicar al taxista venga hombre que es navidad que tiene familia me da igual me dan igual las familias tú le decía al taxista tú tranquilo que a ti no te va a pasar nada pero a ellos a ellos que me han quitado el coche los voy a matar van a morir inocentes como en la guerra como en la guerra estaba ofuscadísimo yo sé que es un arrebato yo creo a ver yo eso es más que un arrebato bueno a ver no a ver me he explicado me ha dado algún arrebato pero me he explicado normalmente en poca tiempo es como cuando estás en un semáforo tienes una discusión o dices cualquier barbaridad que al minuto se te ha pasado porque queda claro que no tenías realmente la intención de llevarlo a cabo ese señor no salió esa mañana de su casa con intención de matar a ningún policía sin embargo lo que dice María José pero hace que llevarlo en el coche pero luego tuvo el colaborador que intentó que intentó mediar que al final medió o sea que no que no acontecieran los hechos a ver bueno en realidad en realidad es que el taxista que tenía una vocación ahí de psicólogo el hombre cuando se dio cuenta que no había manera de disuadir a este señor de Benalmádena y que oye que lo mismo le llevaba a la comisaría de policía este hombre se le daba tiros tocó el botón del pánico se puso en contacto con el 092 y asumió un riesgo y asumió un riesgo claro que asumió un riesgo imagínate que llegué a la comisaría para que se identificaran los policías que se habían quitado el coche no creo que ninguno hubiera dado un paso adelante es que nos reímos un poco porque terminó bien esta historia claro gracias a Dios terminó bien le detuvieron y tal pero es verdad como tú dices Alberto que podía haber terminado como Rosario de la Aurora y gatiros con una copeta los medios los llevaba la obfuscación también la voluntad también menos mal que parece ser que todo esto el suflet se bajó y el taxista hizo ahí su labor y bueno este tiempo y esta distancia pues es kilómetros en 10 o 15 minutos yo creo que no supone lo suficiente como para que se desactivara en su cabeza pues por último y voy a pedir también opinión a nuestros dos abogados el hombre pues fue fue detenido por resistencia porque no lo puso fácil no se vayan a creer y atentado de la autoridad esto no lo entiendo el atentado era en grado de tentativa se supone en realidad existió porque la tentativa se supone que tú tienes que hacer todo lo que hay que llevar a cabo pero que por circunstancias ajenas a tu voluntad no lo haces por ejemplo que estuviera descargada que no te funcionara que no los encontraras que en fin que fallaras el tiro pero él no llevó a cabo todos los actos no llevó a cabo solamente el desplazamiento la intencionalidad de tener pero muy iniciado es decir que llegó allí y se lo impidieron no fue por causas ajenas a su voluntad pero llevaba la escopeta para cometerlo y una mochila y la munición no está claro casi mal bien le van a juzgar por la resistencia que es así un poquito forzado y bueno y con 70 años pues bueno un poquito así pues a lo mejor no cumple el hombre se tiene en cuenta de otra manera se tiene en cuenta distinto bueno se la jugó el taxista y en nuestro siguiente caso se la jugó se lo contábamos ayer una empleada del restaurante Filandón ayer hablábamos de este suceso que había tenido lugar el lunes de buena mañana en este restaurante de famosos que normalmente van políticos van deportistas van artistas es muy conocido en la capital en Madrid titulábamos aquello como un restaurante de famosos fajos de billetes de 500 euros y unos ojos azules bien pues hoy la noticia es que al menos uno de los atracadores encapuchados de este famoso restaurante podría ser un extrabajador temporal del local ayer ya se apuntaban maneras porque la persona la trabajadora que además casi se enfrenta a ellos quien está en la primera planta de este restaurante porque están esperando que vengan los proveedores pues ya dijo que esa mirada aunque Iván imagínense naturalmente bien pertrechados de todo lo ha habido y por haber para no ser reconocidos pero amigo esa mirada a esta mujer le sonaba dice pudo ver sus ojos a pesar de estar encapuchado y reconocí su mirada bueno la cosa aquí es que hoy llegamos un poquito un poquito más lejos parece ser que era un hombre un trabajador que además conocía perfectísimamente cómo funcionaba el tema de los proveedores conocía la recaudación dónde estaba siempre dijimos según se apuntaba aunque los hechos han sucedido recientemente que bueno que desde luego el delincuente sabía perfectamente conocía el local y desde luego no porque hubiera ido allí a cenar una noche sino por algo más bien parece ser que incluso era un trabajador externo decían eventual esto es eventual perdón de que bueno pues que en determinadas épocas de a lo mejor de máxima de puntas de trabajo pues lógicamente coge el personal y aparte un restaurante muy reconocido aparte reconocido reconocido en cuanto al tipo de comida y el tipo de bueno pues de servicio que da a ver él tenía él tenía la ventaja de que se sabía perfectamente hasta donde estaba la caja fuerte con lo cual de hecho sube aprovecha el momento en el que más despistados pueden estar atracó a punta de pistola discúlpenme como ayer contamos este caso con todo lujo de detalles pues a mí no me pregunten por qué yo estoy convencida de que ustedes están aquí todo el rato y que no se pierden ningún programa bueno por si acaso atraco a mano perdón atraco con una pistola afortunadamente no hay heridos y se llevaron ayer no sabíamos la cantidad hoy según las informaciones nuevas informaciones alrededor de 25.000 euros y todo esto en fajos de billetes de 500 y de 100 discúlpame pero digo estoy dando por hecho que nuestros telespectadores conocen el caso hombre sobre todo que se lleva el dinero en efectivo es decir que él tenía aparte de premeditado o sea perfectamente donde estaba la caja fuerte y del botín posible el posible botín que se podía llevar es decir porque había estado ahí y lógicamente tienes muchos datos privilegiada claro tienes muchos datos ya de y sabía que se guardaba dinero claro y además en efectivo que a lo mejor no era la recaudación del día efectivamente sino que era un lugar donde se pagan los proveedores tantos en pagos de un fin de semana la recaudación los billetes de 500 eso es lo que decían en principio los billetes de 500 están recaudación de fin de semana ya no hay billetes de 500 en circulación ya no nos los encontramos lo llamaban billa de enrique sí porque se veía un poco pero deben tener todos muescas deben tener todos muescas vamos claro entonces tener allí es como si fuera un lugar de guardar que va con 500 euros a pagar una cena parece raro pero por lo visto se pagaba con ese dinero yo creo Alberto se pagaba a los proveedores y esto el asesino el delincuente lo sabía en efectivo y eso lo sabía él a pesar de que está prohibido ya cuando son pagos entre empresas por encima de los mil euros pero por lo que sea este hombre parece ser que tenía información privilegiada de todas formas a mí me llama la atención lo que es la prueba del juicio penal cómo se va a desarrollar la trabajadora le reconoce es cierto que la identidad está en los ojos si os dais cuenta en los periódicos y en los sitios donde se quiere tapar la identidad de las personas de las menores le quitan los ojos además eran ojos azules de los dos atracadores y es cierto que los ojos son los que te indican si es una persona o no más que ningún otro elemento ninguna otra circunstancia ahora bien no sabemos si eso es o será suficiente para que se considere como un elemento de identificación sabes que al final es una percepción subjetiva no es un ADN por lo tanto no es una identificación absolutamente científica entonces me parece que es esa persona pero cuántas veces hemos dicho me parece que es esta persona y luego se da la vuelta y no lo es me parece que es esta otra y luego resulta que es un error es que iban encapuchados además no iban fácilmente reconocidos pero los ojos sí que se veían claro pero se pueden producir errores en estas circunstancias entonces hay que hay que implementar otras pruebas periféricas es decir si es la persona a ver dónde estaba dónde no estaba qué coartada tenía en fin una serie de circunstancias que le pudieran ubicar en relación a este tema del delito o no no me basta con decir yo creo que este es un trabajador que estuvo aquí temporal durante un tiempo pero yo creo que yo creo que indica mucho a la brigada que haya sido designada para la investigación el mero hecho de que se haya robado de la forma que se ha robado de la forma que se ha atracado es decir porque se ha atracado a una hora muy determinada en la que el restaurante no había no estaba abierto siquiera alguien que conocía sí es decir con lo cual yo creo que el espectro es privilegiado también pero identificar a una persona concreta no 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 me refiero me refiero que lo primero que desde el punto de vista de la investigación se tiene que hacer es de los círculos más pequeños a los más grandes es decir de gente relacionada con el mundo o sea con el restaurante o muy relacionados con el restaurante porque lo hace de una forma muy concreta es decir a lo mejor se lleva un botín mucho mayor si va un domingo por ejemplo porque el domingo a lo mejor no hay entrega de material de cosas lo desconozco es decir pero él sabía perfectamente sí pero el delincuente no lo desconocía tú sí pero el delincuente no pero hay que saber quién es claro 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 con paciencia lo más fiesta posible yo creo que está yo creo que está acorralado y él también sí pero quizá 25.000 euros se han llevado no sé si se lo he dicho a todos ustedes sí lo he dicho sí sí el botín que nos preguntábamos efectivamente si es recaudación de ese fin de semana porque claro ha sucedido el lunes por la mañana de buena mañana además a las 9 pobrecita ayer además decíamos que hay que subirle el sueldo a esta mujer por fuerza porque además se había enfrentado a ellos y que naturalmente sabe creo que ella tiene efectivamente el gui de la cuestión hombre ella toma la decisión de ponerle frente a lo que a lo que tiene es decir que corriendo el riesgo a su vida muchas veces son momentos en los que las personas yo creo que somos yo por lo menos hablo en primera en primera persona del singular que es incapaz de poder saber cómo voy a reaccionar ante una situación así entonces es un hecho de decir depende de cómo te veas pues a lo mejor reaccionas de una forma reaccionas te quedas absolutamente una pregunta pragmática abogados ¿esto lo paga el seguro? depende de la póliza pero cuando es un robo con violencia o con fuerza normalmente entra dentro de la póliza sí pero en este caso no hay violencia digo me refiero no hay fuerza no hay fuerza le dio con la culata no hay fuerza y le dio con la culata en la sería discutible por ejemplo nosotros que trabajamos mucho para los trabajadores de la ONCE cuando les hurtan su recaudación o sus cupones la compañía no les cubre pero si se los quitan por la fuerza o se los quitan por intimidación o se los quitan con atraco o se los quitan digamos fuerza intimidación o violencia eso normalmente está cubierto en todas las pólizas habría que ver la póliza habría que ver la póliza bueno era solo una curiosidad mía cuando aprendemos en este programa Fernando Fanego muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo que nuestro colaborador es abogado especializado en responsabilidad civil y que nos viene acompañando toda la temporada y lo que te rondaré Moreno muchísimas gracias gracias que tengas una muy feliz navidad igualmente te deseo a ti a todos tus televidentes gracias un enorme placer Alberto Martín es abogado especializado en derecho penal y familia y también desde la noche de los tiempos también fiel colaborador de este programa feliz navidad y que tengas un año maravilloso que vamos a compartir aquí en la huella del crimen por supuesto y que empecemos lo mejor posible y terminemos mucho mejor efectivamente por favor vamos queridos míos nos vamos pero antes y como siempre les digo como les cuento tantas historias para no dormir y probablemente hasta ahora lo mismo hasta no pueden dormir de las pesadillas permítanme que también les haga soñar cierren los ojos porque les llevo al corazón de la costa del sol a un lugar mágico al hotel las dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel las dunas que el ton de spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches y mañana especial timos y estafas en España prevenir es mejor que curar buenas noches y Gracias por ver el video.